Así que otro nuevo video para el canal Y estamos en Los Juegos del Hambre Baila Baila Y estamos con la alianzadora Hola alianzadora Y estamos aquí con otro nuevo video para el canal Y es de los Juegos del Hambre A bailar Bueno Ay, ¿por qué iniciamos aquí? Espera, espera ¿Por qué iniciamos en la cama? Yo qué sé Un poco raro Oye, mira, me están poniendo Teams Y yo estoy Aquí estoy alianzadora Y me ponen tres Ah, no importa, vamos a jugar No, no, ayuda Bueno, ahora sí vamos a jugar cupcake Vamos a... Son ochenta y cinco ¿Dónde? Son ochenta y cinco, ahí está Ya ¿Te metiste? ¿Dónde estás? Ok, ahí voy Oh, Dios mío ¿Sabes qué significa esto? Oh, Dios mío Pero es que Me pusieron en una de oro Es que normalmente los que están en la de oro son VIPs O son como los más fuertes Bueno, voy a poner una mini pausa, chicos Bueno, chicos, volvemos Y faltan treinta segundos para la partida Y aquí tenemos a Cupcake Dontus Al parecer está loca de remate No, déjame Dontus Me está fumando Más bien alianzadora Dontus Alianza Dontus Eso, alianza Dontus Tú, 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 tú Al ataque No, no, no Me roban las cosas Oh, Dios mío Buena, buena, buena Jardín de Matatena Mucha comida Adiós Ya mataron a alguien Me voy Cupcake, ¿dónde estás? Digo, te iba a decir Cupcake Espérame, estoy detrás de ti Estoy casi por el aire ¿Dónde, Nato? Vámonos, 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 vámonos Ayuda Eres invencible Vámonos de aquí Cupcake ¿Qué? Tienen guerra con uno Ayuda Así encontré a dos No Se entretenieron Corre, corre, corre No Es que no me deja Ni siquiera me deja pegarle Es un hacker No es un hacker No es un hacker Porque me deja pegarle Y además le están saliendo esporas What the fuck No Voy a poner una mini pausa Momentos graciosos con alianzadora Y señorita Cupcake Cupcake se ha encerrado En su propia base Esto es lo que creía Va a subir las escaleras Ok Yo no Mejor vámonos al exterior I am hacker Voy a hacer una pausa ¿Sí? Chicos Ahora la partida Empezará en 30 segundos Bueno Cupcake ¿A dónde nos vamos? Esta vez tú diriges Estoy en el centro Dios mío ¿Estás en el centro? Estoy en el centro Pugueada Porque yo te estoy viendo A mi lado Fullgamer Estoy viendo a los Ay no Dios mío No No me agaché ¿Por qué? Cupcake Apúrale Guaca 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 Iluminati Adiós Mundo 3 ¿Por qué? Estoy bugueada Soy iluminati Bueno chicos Yo no estoy bugueada Así que A parranda Agarro todo Agarro todo Agarro todo Agarro todo Uy Uy Bueno chicos Como pueden ver Los iluminati Me odian Y veo Ay Ya iba a decir Que veía Alianzadora Pero no Me parece Por no Bueno Mientras yo Era a otro juego Estaba en el juego Y allí Me dieron El ¿Qué haces? O sea A tomar por saco Ay Mate a uno Y otro Me está matando What? What the fuck? Vámonos 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 Salida No sé Qué es lo que Me está pasando En este momento Me dieron Regeneración Por un momento Si lo sé Muy rarito Ay Me está siguiendo Qué bueno Vamos a comer Vamos a comer Rápido Vámonos Vámonos No ve nadie Aprovechamiento Tú 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 Esto Esto Casi Casi Nada Importante Casi No me pongo Nada Estoy a punto De ser Full hierro Cupcake Cupcake Muy bien ¿Tú qué Estás Haciendo? Eh Nada Un cofre Un cofre Un cofre No sé Cuántos Nos mantenemos Pero me da igual No sé Si te llega Mi mensaje ¿Escribiste algo? Ostras Un meteorito Eh No Es que ¿No te salió? ¿Eh? ¿No te salió lo que escribí? No Creo que es porque estoy en una partida Mira Que me encontré Dios mío Escucha eso Escucha eso Dios mío Mira Escucha que cuando voltees lo que se oye Eso ¿Por qué se escucha así? No sé Se escuchó como que ¡Bran! Pues miren Cómo se escucha cuando voltee un bloque Dios mío O sea Parece como una banda Chan, 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 chan Los menaces me quieren gobernar Se están dando cuenta Bueno Más comida Mucho mejor ¿Qué guapa? ¿Y? Ay, Dios mío ¡Oh! Tengo un mechero ¡Qué bonito! ¡Qué bonita es la vida! ¿Aquí me están viendo? ¿Guata? Nada Bueno, sigamos Explorando Un cofre ¿Cuál es este? ¿Eh? Ay, porque quiero jugar contigo Pues es que estoy en una partida Y no sé con quién quedo Llegó mi mensaje Y yo estoy quemando ¿Te llegó mi mensaje? No De hecho sí estamos Pero a veces Lo que pones en el lobby No se pone Donde están jugando Es más Oh sí Mejor hacha Van a decir ¿Por qué un hacha de piedra Es mejor que una de oro? Porque se gasta menos Tengo O no sé Solo un cupcake Tienes mucha razón Y no te llegan Ni O sea Se los voy a poner Los cobres han sido rellenados ¡Al centro! Se me hace que Mis rivales Van a ir al centro también Así que Pues apúrate Porque yo ya estoy ¿Qué pasa si no voy a Terminar este video aquí? Uh Un cofre ¡Diamante! Me han dado un diamante Que soy feliz 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 ¿Qué? Me dieron un diamante ¿Cupcake? ¿Dónde? Me dieron un diamante ¡Oh! ¡Otro cofre! ¿Qué me está pasando hoy? Soy la reina de los cofres ¿O acá? ¿O acá? No puedo abrir este cofre ¿Qué? El estacionamiento Debe de estar aquí En el centro Voy a otro cofre Echarnos ¿Por qué no puedo abrir Los cofres? Estás bogeada No, porque me dejan comer Ay Y porque Siguen los Este Marcadores de tiempo No, estoy bogeada Y Necesito solo Unas botas De hierro Para hacer Full hierro Y además aquí En el centro Si puedo ¡Ay! ¡Calla! ¡Ay! ¡Nananananana! ¡Ay! Un pastel ¡Ay! ¡Hacha de hierro! ¡Qué feliz soy! ¡Ay! Solo me faltan Unas mendigas botas Nada Soy la única Que está en el centro Otra hacha de hierro Perfecto Nos vamos de aquí En realidad No sé dónde están Mis otros oponentes Bueno chicos Pondré una pausa Para ¿Dónde rayos Están mis oponentes? Esperen Bueno chicos Ya va a comenzar El combate final Eso Eso creo ¿No? Porque Pues es que Hace rato Me pusieron El combate final Empezará En un minuto Miren Aquí hay otro Metriorito Pero bueno Esperemos Que gane Ahí está Cinco Cuatro ¡Déjame suerte Cupcake! Cupcake Digo ¿Dónde está? Este ¡Hala lobo! ¡Gané! Muy bien ¡Gané! Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho el video No olviden dar un gran like Si les ha gustado No se olviden Y también de suscribirse Y al canal de mi amiga Señorita Cupcakes Di adiós La lanzadora Grabó un montón de ratón No me dejó jugar con ella Porque se metió A una A un juego Sin mí Sí, eso Eso no es cierto Tú te moriste Pero bueno Ya Di adiós Cupcake Adiós